Bueno, vamos a organizar un poco esto y bajar las cosas de la camioneta que nos había quedado. Organizamos todo lo que hayamos traído de la última salida. Quizás hacemos un par de cosas en casa. Organizamos un poco. Oh, ya tengo sueño. ¿Ven qué? Vamos a preparar un café. Así nos aguantamos un poquito más. Taza, café. Acá esto vamos a verter en la taza roja. Y preparamos una bebida de café. Bien, menos 12 de cansancio. Ok. Cocinado. Va todo ese café para adentro. Y vamos a ponernos a bajar un poquito de cosas de la camioneta. Ah, antes que nada, vamos a revisar las trampas. Vamos a agarrar la pala. Así ya las dejamos armadas. Tenemos un gusano y dos justitos. Espectacular. Creo que casi todos los videos están comenzando igual. Ordenando un poco la casa. Armando las trampas y después nos vamos a explorar. Pero bueno, está siendo la rutina básicamente de nuestro personaje. Tratar de conseguir comida y salir a explorar. Las trampas están ahí arriba y están las dos vacías. Creo que hoy vamos a empezar a... Ahora vemos lo que tenemos que hacer en el mapa. Pero creo que hoy... Nos vamos a empezar a ir más allá de lo que hemos explorado. Porque aquí en la vuelta hemos revisado prácticamente todo. Así que bien, esas trampas quedaron armadas. Lo que podríamos hacer por la noche... Es preparar un poquito de cena con las aves que ya hemos cazado para que no vayan a dejar de estar frescas. Así que esto lo vamos a cocinar ahora. Vamos a agarrar una bombilla verde. Esta lámpara acá. Le ponemos la verde. Perfecto. Pagamos esto. Y pum. Literalmente le estamos dando un poquito de color a nuestro refugio. Ya que estaba pensando que me faltaba una cortina acá. Voy a poner una sábana. Estamos bastante cansados ya. Vamos a leer un poquito nada más. Simplemente para ir adelantando el libro. ¿Y saben qué vamos a hacer? Al otro día nos vamos al lago a pescar. Ya estamos muy cansados. Así que son las 12 y 20. Vamos a ir a dormir. El plan para el otro día es... Hacer un par de cosas en la casa. Nos vamos al lago. Y luego nos vamos a explorar. Lo primero que vamos a hacer... Es ir a revisar las trampas. A ver si cazamos algo. Vamos a ir rebuscando. A ver si llegamos a encontrar algo interesante. Tenemos carne. Espectacular. Tendremos que armar más cantidad de trampas. Ya que tenemos un montón de cordeles. Poner varias a la vez. Cazamos mucho más. Bueno habría que aprovechar que tenemos esa... Hacha de leñador. Y limpiamos esta entrada. Y quizás nos crafteamos alguna mesita o algo para poner las cosas... De las plantaciones después acá. Vamos a hacer eso. Limpiar estas cosas. Vamos a tomar un poco de agua. Vamos a cerrar un par de troncos. Cargamos un par de tablones. Arramos algunos clavitos de acá. Vamos a craftear acá en el costado. Una mesa grande. Y acá arriba... Vamos a poner las herramientas en sí. Vamos a poner el hacha. Y ponemos la pala. Creo que es un poquito más prolijo por lo menos. Vamos a sacar estas hierbas. Perfecto. El problema es que no tenemos... Casi agua. No ha llovido. O sea que el recolector de agua no puede trabajar. Tenemos un par de gaseosas más. No estamos sin agua. Pero nos queda muy poquito. Vamos a aprovechar que estamos acá. Y vamos a sacar un par de troncos del camino. Cuatro troncos. Se quedan por ahí. Por lo menos para que quede un poco más limpia la pasada. Tenemos ramitas. No tenemos muchas más cosas que hacer acá en casa. Así que podríamos empezar a organizar las cosas para irnos. Porque hay mucho que explorar todavía. Acá son las 15. ¿Empezó a llover? Es bueno y es malo a la vez. ¿Por qué? Espero que no se venga ningún tipo de tormenta. Pero es muy bueno. Porque vamos a tener agua. Tengo muchas ganas de hacer otro recolector. Quizás lo hacemos ahora. Estaba pensando en hacer otro. Pero no tengo bolsas de basura. Un segundo. No. No tengo bolsas de basura. Qué pena. Justo ahora que está lloviendo necesitamos mucho... Oh. Lo que estábamos esperando, amigo. Qué nos va a decir esto. Ok. Es lo mismo. Voy a cerrar esta puerta porque no me confío tener esta puerta abierta en la espalda. Eso es todo lo mismo del otro día. O hacia el sur del mall de Valley Station. Dos kilómetros sobre el bosque. ¿Qué significará hacia adentro del bosque? Este del puente que conecta West Point con Valley Station. Valley Station, por lo que tengo entendido, es donde estamos nosotros ahora. O sea, toda esta zona. Así que sur del mall. Y este del puente que conecta Valley Station con West Point. Ordenadas. ¿Pero cómo carajo quiere que yo sepa eso? 66, 94. En esa ubicación se estableció una avanzada del ejército. Si queda alguien ahí fuera, diríjase a esta posición. El ejército le brindará suministros y refugio. Ok. O sea que estos pibes se dirigieron a esa posición y tienen aparentemente una avanzada. En ese lugar. Claro, las coordenadas, ni puta idea. Pero podríamos guiarnos por lo que dijo. Al sur del mall, al este, del puente que conecta Valley Station con West Point creo que era. Ok. Por la ubicación donde estamos, acá arriba tiene que estar Louisville. Esa ubicación tiene que ser... West Point ponele que esté por acá. Es que tenemos que seguir por estas carreteras, boludo. Porque no tengo mucho como guiarme. Vamos a tener que empezar a recorrer mapa. Y a partir de ahí recién seguir las ubicaciones. Si es al este de West Point y sur del mall, no estamos demasiado lejos. Tiene que ser como por acá. Una avanzada del ejército. Lo que podríamos hacer es empezar a prepararnos para mañana. El plan va a ser este. Vamos a agarrar por estas carreteras y ver a dónde nos llevan. Vamos a tratar de posicionarnos al este de West Point. Mejor aún, tratar de encontrar el mall. El mall tiene que estar por ahí abajo. Después de ubicarnos el mall, sabemos que hacia el sur está ese lugar que mencionaron ahí. Lo que tendremos que ubicar después es West Point. Y tratar de encontrar algún camino hacia el este de West Point. Y triangular la ubicación. Está pronto. Está casi. Menos 72. Hay un montón. Ponerlo acá arriba. Tenemos estofadito pronto ahí. Vamos a cenar. Y nos vamos a poner manos a la obra con esa búsqueda. Vamos a revisar la camioneta y dejar todo pronto para mañana. Bidón de gasolina. Munición de pistola. Y acá no tenemos mucha cosa. ¿Cómo estamos de combustible? Vamos, perfecto. El estado del vehículo. Se nos rompió el capó. Necesitamos soplete y chapa metálica. Chapa metálica no es difícil de conseguir, pero soplete no tenemos. Eso hay que tener cuidado. Tengo por acá llave inglesa. Vamos a llevarla por si encontramos el capó para reemplazar. Vamos a agarrar un poco de comida. Llevar cereales. Vamos a llevar todos los preparados de tortitas. Hasta, mirá, vamos a llevar esta pasta. Lo que sí vamos a hacer es terminar este estofado. Y vamos a agarrar un poco de agua del recolector de lluvia. Arribimos un poquito de agua. Y le ponemos a las botellas. Y creo que eso es todo. Solamente esperemos una cosa. No morir. Que comience el día de exploración. Combustible tenemos. El vehículo está, aparte del capó, está en buen estado. Si no tenemos que parar a dormir por ahí, tenemos la tienda de campaña. No vamos a tener problema. Solamente asegurar un lugar. Nos encerramos. Y dormimos tranquilos. Ok. Acá creo que nos tendremos que estar acercando... A la iglesia. Sí. Ahí está. Bueno, ahora hay que seguir un poco más adelante. Amigo, está llenito de zombies esto, eh. Mirá lo que es esto. What? Es que es una locura. Es que bien se decía que las ciudades iban a ser todo inhabitable. Y acá estamos. Comprobándolo. Voy a agarrar para acá, pero creo que... A ver. ¿Este es un servicio? Esto es un... Ah, mirá. Estábamos bastante cerquita de la carretera principal. Ok, de acá nos podemos empezar a ubicar ahora. Creo que acá cerca tendría que estar la pista. Esta es la vía que pasa por al lado de West Point. Podríamos agarrar desde acá. Meternos por el próximo camino donde esté la pista. Y agarrar hacia el este. Si seguimos por uno de esos caminos, vamos a llegar al mall. Y ahí recién tirar hacia el sur. Por algún camino que haya. No me acuerdo si la pista era acá o es un poquitito más abajo. Bien, acá por esta tiene que ser. No me estoy ubicando. ¿Y eso que está... Estos lugares... Lo he pasado 5.000 veces, eh. ¿Será esta la calle? Ah, no. Acá creo que es. O sea, en realidad aquel camino de arriba también iba la pista. Pero este creo que pasa por debajo. Ahora tendremos que encontrar la salida hacia la pista. Pero nosotros no tenemos que entrar, sino que tenemos que seguir. Ahí está. Perfecto. Ya ubicamos la pista. Así que el mall tendría que estar hacia un lugar por acá. Tiene que estar hacia arriba. Desde el centro comercial hacia el sur. ¿What? ¿Hola? Un bus de esos justo queda atravesado ahí, amigo. Voy a cerrar la ventana. No me voy a arriesgar. Lo que estaba diciendo. Que no sé si del centro comercial hacia el sur hay carretera. O hay algún tipo de camino. No, no. Yo creo que me estoy metiendo en un lugar. Una cosa que no comprobé. Que creo que están bien porque se ve bastante el cono de... Uy, 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 uy. Se ve bastante el cono de la luz. Pero... Holy shit. Oh, no, 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 no. Por mirar arriba, boludo. Ahora. Acá hay que tratar de... Esta carretera que hacia atrás nuestro va a estar impasable, eh. Eso va a ser imposible, amigo. Sí. No va a haber manera de volver, eh. Yo creo que me acabo de... Uf. Ojalá haya algún camino para acá. Si no, no sé qué voy a hacer. Vamos. Tampoco quiero hacer... Acelerar demasiado. Porque no quiero llamar la atención y que me vean... Que me escuchen desde antes. Porque si no hago esto, que se vengan directo hacia mí. Al acelerar. Pero bueno, creo que no tengo otra que acelerar acá. Acabamos de comprobar... Que hacia el sur no hay... Salida. O sea que hay que rodear. Porque pensé que desde el centro comercial... Iba a haber algún camino hacia abajo. Solo espero que desde acá... Haya un lugar para rodear. Porque si no, nos estamos cavando nuestra propia tumba. Y una cosa muy importante. Estamos pechando muchísimos zombies... Con el motor descubierto. O sea, no tenemos capó. Estamos dañando directamente el motor. Con tal de que no baje... La salud del 50%. Ya está. A partir del 50%... El motor tiene más probabilidades de apagarse. Obviamente cuanto menos salud... Más probabilidades. Ok. Pasamos la zona brava. Bien. No me digas que esta no tiene salida. No me digas que me acabo de meter en un lugar. Bueno, pero acá estamos al este. Del centro comercial. O sea que acá no es. Ojo que acá podríamos encontrar... Una almádena, eh. Esta zona de construcción... Puede ser que tengamos suerte de encontrar algo. Nos puede servir. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es salir de acá. El lugar por el cual vinimos... No va a ser posible. Así que espero encontrar alguna salida. Oh, no. ¿Qué es esto, amigo? Ok, acá sigue. Voy a abrir la ventana. No tengamos un momento de paz. Vamos a revisar el motor. Mira, llegamos a las casitas acá. Bueno. Pero ya comprobamos que nos metimos... En cualquier lugar. Si no me están gustando... Oh, shit. Necesito ver el mapa. No me digas que no hay salida por acá. Acabamos de pegar... Acabamos de pegar la vuelta. Se conecta con esto. Y estas casas... Son las que visitamos el otro día. Que estaba lleno de zombies. Con razón estaba lleno de zombies esta zona. Sí. Acá está el mall. Es que el mapa más o menos me conozco las zonas. Sé dónde está ubicado todo. Pero así, descubriéndolo... Obviamente no me conozco todos los caminos. Entonces, cuando empiezo a explorar... Me pierdo bastante fácil. Pero eso es lo lindo también. La... El explorar y perderse. Pero bien. Ahora acabamos de conectar eso... Con nuestro lugarcito acá. Vamos a hacer esto. Vamos a pegar la vuelta... Por todo el lugar donde fuimos hoy. Ya sabemos... Que el camino que pasa por el mall... No tiene salida hacia el sur. O sea que por ahí no es. Quiero parar a revisar el motor. 62%. Uf. Bueno. Camioneta... Necesito que aguantes, eh. Así que vas a tener que tanquearte un poquito más. Dios. Pobre camioneta. Aguanta. Ahora agarramos hacia la derecha. Bien. Ahora acá. Vamos a empezar a ir hacia el sur. Y vamos a doblar acá. Esto más adelante va a tener una curva. Y West Point va a estar... Por aquí. Más o menos. El mensaje decía... Que esto tiene que estar al sur... Del mall. Quizás... Como esto no tiene salida hacia abajo... Lo que podemos hacer es agarrar esta. Que sigue hacia el sur. Y vemos... Que nos encontramos por acá abajo. Porque más acá... Vamos a quedar bien al este... De West Point. Entonces empezamos a buscar acá abajo. Te digo que después de esta salida... Vamos a tener que cambiar esta camioneta. Y en un rato... Ya va a empezar a oscurecer. Ok. Llegamos al puente otra vez. Qué cantidad de zombies que hay. Vamos a pasar así. Así le hacemos un poquito de daño a las puertas de atrás. Y no directamente al motor. Ok. Ahora... Ahí fue donde agarramos para... El centro comercial. Ahora vamos a intentar tirar hacia acá abajo. Sabemos que tenemos como límite... West Point. Se me acaba de apagar el vehículo. Oh no. Un segundo. Vamos a revisar esto. Amigo. 48%. Acabamos de destrozar la camioneta. Bueno. Ahora hay que preocuparse un poquito más... Al pasar por las multitudes. No me gustó nada que se me apagara el vehículo. Vamos a pasar acá un poquito... A ver si encontramos algo ahí. Mirá vos un... Un remolque. Saben que el remolque... No va a ser buena idea llevárselo, ¿no? Qué lindo sería pararse a pescar algo, ¿eh? Vamos a tratar de... De ubicarnos a West Point. Porque... No lo tengo marcado en el mapa. Y no sé cuál es la ubicación exacta. No sé si es un poco más al sur. O dónde carajo está. Uy, mirá vos. Tenemos una mochilita ahí adelante, ¿eh? Esto... Esto tenemos que hacerlo. Ah, esto seguro... Sí, sí, mirá. Es un grupo de... Tener cuidado que no nos agarren por la espalda, nada más. Le peleamos en la luz del vehículo. Bien. Vamos a prenderla... Viene gente por atrás. Interna, linterna. Oh, shit. Incluso estaba mirando la vuelta. Me dejó bastante preocupado que la camioneta se apagara. Si andamos por zonas tranquilas donde hay poquitos zombies... No nos afecta prácticamente nada. Pero... Si andamos en una zona similar a la del centro comercial... Que haya tantos zombies... Puede ser muy malo, ¿eh? Vamos a agarrarle la mochila a este muchacho. Un partillo de piedra, palanca. Tenemos mejor mochila, ¿eh? Vamos a pasar todo esto para acá. Nos llevamos este... De bolso. Lo ponemos en la parte de atrás. Son 23 y 50. No sé cuánto vamos a demorar... Para tener sueño. Tener mucho cuidado, ¿eh? Si no, lo que podríamos hacer es tirarnos a dormir cerca del puente... O hacia el otro lado. Y capaz que es un poquito más seguro. Creo que del otro lado hay menos zombies. Vamos a hacer esto. Vamos a poner la ventana del conductor contra... Esta camioneta que había acá abajo. Vamos a tratar de dormir un poquito más seguros. Ok. No importa si hacemos ruido. Por un lado mejor. Porque así aparecen zombies que estén cerca. No quiero que aparezcan después de que nos hayamos dormido. Bueno. Si te digo que no me puse nervioso... En la pasada por el mall... Si te digo que no me puse nervioso... Te estoy mintiendo. Cuando veía que aparecían más... Y más y más... Digo, listo, acá me encierran. Tengo muchas ganas de quedarme dentro del vehículo. Pero vamos a hacer algo. Vamos a dejar las luces prendidas. Y vamos a hacer un fueguito. Porque tenemos hambre... Y así cocinamos las tortitas. Me acaba de dar sueño. Mira. Vamos a tomar esto. Ok. Vamos a preparar estas tortitas. Vamos a ponerlas en el fuego. Vamos a tomar el resto de esta gaseosa. Me da un poco de ca... Exactamente. Justo iba a decir... Me da un poco de cagazo quedarme de espalda hacia el bosque. Mira lo que hay ahí. Hijo de puta. Amigo, qué miedo. Justo lo escuché. Vamos a comer esto. Y no vamos a tratar... Vamos a tratar de no pasar demasiado tiempo acá afuera. Pagar este fuego. Una noche un poco rara. Pero bueno. Vamos ahí. 8 y 30 de la mañana. Y estamos vivos. Eso es lo importante. Vamos a recoger la hoguera. Y... Vamos a seguir avanzando por esa calle. Voy a caer cosa que... Oh, se me acaba de apagar otra vez. Es que... Uy, uy, uy. Vamos a necesitar urgente vehículo nuevo, eh. La verdad que quería quedarme más tiempo con esta camioneta. Porque me gusta... No sé, me gusta el modelo. Y además tiene bastante almacenamiento. Pero no va a ser nada seguro. Así que... En cuanto tengamos la oportunidad... Vamos a cambiarla. Camioneta ahí. Y no voy a ir con las ventanas bajas ahora. Porque va a ser un peligro. Si me llega... Se me llega apagar la camioneta en algún lugar. Donde haya mucha gente. Más vale tener la ventana cerrada porque... Es que mirá. No, amigo. ¿Qué lugar es este? Creo que nunca estuve acá. Hay un vehículo ahí abajo. Y tiene pinta... Tiene muy buena pinta ese vehículo, eh. Uy, mirá. Oh, hay hermosos vehículos acá. No entiendo qué lugar es este, eh. Creo que nos estamos enterrando. Bueno, estamos metiendo donde hay muchos zombies. Y justo se me acaba de... No. Ay, boludo. Ok, no. Vamos a empezar a volver. No, que lo jodan a este lugar. No vamos a meternos ahí. Voy a intentar hacer algo. Vamos a intentar llegar a ese vehículo de ahí abajo. Vamos a parar por acá. Que tiene pinta de no haber demasiados zombies. Y vamos a ver si podemos ir ahí. Con ese... Con esa vez que se me apagó... Ya... Lo dice todo, eh. Esto va a ser un peligro. Meterse en ciudades. Con el vehículo en ese estado. Justo estaba mencionando algo de... Del vehículo. Y ahí... Se me apaga. O sea, el timing... Espectacular. Vamos a ver si podemos llegar a esos vehículos de ahí atrás. La veo un poco complicada, pero bueno. Lo único que nos puede salvar es... Tratar de ir entre los árboles. Y ver si podemos salir directamente en el auto. El único gran problema es que tengan batería. Va a ser muy difícil. ¡Ah! Uno tiene un hacha. Ese necesito matarlo. Ese melee nos viene espectacular. Justo que estamos acá. Podríamos intentar agarrar un poco de comida. No nos vendría para nada mal, eh. No nos vendría para nada mal. Son demasiados, eh. Vamos a tomarnos tranquilizantes. No quiero ir mucho más atrás porque sé que va a haber más gente. Vamos a volver. No está mal matarlos a esto porque... Vamos limpiando esta zona y tratamos de llegar al que tiene el hacha. Las hachas son claves para nosotros. Es nuestra arma más fuerte. Bien. Bien. Vamos a tomar un poquito de agua. Bueno. A ver. La señora del hacha tiene que estar ahí arriba. Habría que ir llamando de a poquito a estos, eh. ¡Ay, no! Justo estaban estos acá abajo. Y nos agarramos el hacha táctica que está casi full de vida. Es tremendo para nosotros. Vamos a dejar esta otra acá. Y vamos a usar un poquito esta hacha. Así descansamos un poco del cuchillo. Se siente mucho la diferencia, eh. Uf. Bien. Ahora sí. Se nos va a facilitar bastante... El paso hacia el vehículo. Me estoy acercando a los árboles. Estoy llamando cada vez más zombies. Voy a tener que pasar un poquito alejado de ahí. Además me voy a cansar en cualquier momento. Vamos a intentar llegar al primer vehículo que vimos. Que estaba hacia la izquierda. Que tenía pinta de estar en buen estado. Más arriba había otro, en otro estacionamiento. La verdad que nos vendría buenísimo que el vehículo de más abajo, que es el más fácil de llegar, esté en condiciones de conducirlo. Vamos a usar el cuchillo acá. Sería, la verdad, la lotería. Pero bueno. Vamos a alejar un poquito el vehículo por arriba. Vamos a ponerlo acá. Ojo, es que si ya nos hace tarde, tenemos esta estación de servicio acá. Tiene doble piso y seguramente arriba tiene algo para dormir. Es que vieron que nos empezamos a acercar a una ciudad. Y es una locura la cantidad de zombies que matamos simplemente para avanzar un poquito. Es una maldita locura. Ahora hablando de ciudad. ¿Qué carajos es este lugar, boludo? Oye, nunca estuve acá. Y la verdad que está bastante copado. Tipo el tema de las casas, esta estación de servicio está buena. Pero no me estoy ubicando. Lo mismo que allá arriba. Allá arriba no me estaba ubicando antes. Y después me di cuenta que era... Que tenía un mod. Algo de Ballest Station tenía activado. Ya estamos llegando, ¿eh? Está acá el vehículo. Parece que estaba más lejos. Es para que usamos un poquito el hacha acá para hacerlo más rápido. Ah, son muchos ahí, ¿eh? Vamos a descansar un cachito. Es que estaría bueno poder leer esos carteles. Porque no se sabe, boludo. Oh, no. Acabo de llamar a todos. Por no andar... Por no andar con el zoom muy cerca. Bueno, tranquilizantes y hachazos. No, me acabo de lanzar. Ok. ¡Dios! Ahora comprobamos el vehículo. Nos mandamos a la estación de servicio. La aseguramos. Y la dejamos... Pronta para pasar la noche ahí. Siguen habiendo zombies acá abajo. Bien. Por favor, mirá la pinta de este auto, amigo. Decime si no está... Decime que está trancado. Ok. Hay muchas posibilidades... De que este auto tenga hasta combustible. No puedo creer. Este tiene combustible. A ver si alguno de estos zombies... No. Vamos a romperle la ventana a este lado. Por favor, que no vaya a tener alarma, ¿no? Ok. Bueno, llave no tiene, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer puente. Bueno. Vamos a pasar las cosas de la camioneta para el auto. Vamos a asegurar este lugar para dormir y vamos a seguir en búsqueda de lo que vinimos a hacer. Además, muy gracioso porque además son del mismo color ambos. Claro, tiene 55 nomás de almacenamiento. Habría que limitarnos un poquito más con la cantidad de cosas que carguemos. Pero lo compensa los asientos. Porque tiene dos asientos más. Pasamos estas cositas. Matamos un montón de zombies. Perdimos un montón de tiempo, pero valió mucho la pena. Principalmente porque el auto está a full de combustible. Y está en muy buen estado. Porque esta camioneta ya no daba para más. Oh shit. Me acabo de asustar, ¿eh? No los había visto. Menos mal que son lentos. Oh, es todo un grupo, boludo. Ok. Uno tiene una pala. Vamos a llamar a este primero. Vamos a llamar a este de acá. Eso. Si vienen de a uno y nos acercamos, si vienen todos juntos. Vamos a llamar a ese. Ay, boludo. Le acabo de ahorrar el melee. Hay alguien de atrás. Es que hoy están muy ninjas los zombies, ¿eh? Qué cantidad que hay en este lugar. Tienen más aún. ¿Ese era un cuchillo de caza? Me viene muy bien. Sí. Vamos a tratar ahora de limpiar este lugar de una vez. Mirá qué bueno. Tienen un depósito enorme ahí. Hay un zombie arriba. Tener cuidado al subir la escalera acá. Venga. Qué buena estación de servicio. Miren la casita que tiene acá arriba. Es hermoso. Es bastante grande. Lo que me está matando es no saber dónde carajos estoy. Sí, hay comida también. Nice. Nos sacamos la lotería en este lugar, ¿eh? Unas papas fritas. Ahora toda esta comida la cargamos en el vehículo después. Uh. Tenemos para plantar. Es increíble este lugar. Es una locura. Tenemos todo acá. Lo único que no podemos es morir. Vamos a tomar un poquito de agua. Y tenemos una camita donde dormir la noche hoy. Ahora lo que hacemos es que tenemos un nuevo vehículo. Nos empezamos a mover hacia el oeste. Y ver si podemos encontrar algo. Algo que nos ayude a ubicarnos. Vamos a ver el mapa. No estamos. Estamos acá. Esta carretera tiene que doblar para acá, ¿verdad? Esto es de mod. Ah. ¿Sabés dónde estamos? Estamos en la expansión de West Point. O sea que esta carretera dobla hacia acá. Y después dobla hacia acá otra vez. Y esto. Todo es la expansión de West Point. Hasta pasar por la carretera. Y ahí comienza la West Point Vanilla. Entonces este es el puente que conecta. Claro. Entonces si esto es West Point. Acá justo estamos al este. Y este es el puente que conecta Valley Station con West Point. Este de West Point. Sur del Mall. Así que el lugar donde tenemos que ir. Tiene que estar acá en. Entremedio. En esta zona. Vamos a intentar entrar por este camino. Porque viste que no hay otra manera. Solo que. No. Pero el puente está acá. Porque estaba pensando que podría ser por acá abajo también. O alguna entrada hacia acá. Pero. Lo único que se ve es esto. Hmm. Creo que escucho zombie afuera. Vamos a tratar de no hacer ruido. Tomamos un poquito de agua y dormimos. Si me hubiera dado cuenta que. Me acaba de crecer el pelo. ¿Qué carajos es este pelo? Por Dios. No. No tengo tijeras, ¿verdad? Oh. Sí me parece. Oh, ¿verdad? Una mochila. Balas de escopeta. Claro. Yo no me había dado cuenta que estábamos en la expansión de West Point. Con razón no me estaba ubicando. Yo la expansión de West Point muy poco la jugué. Simplemente en stream fui a una armería que hay por ahí. No la recorrí casi nada. Y no había llegado nunca hasta esta parte del este. ¿Qué tenemos acá? Ay, amigo. Mira la cantidad de cosas que hay acá. Bueno. Vamos a empezar a cargar todo. Y vamos a comenzar a movernos desde temprano. Así aprovechamos lo máximo posible el día hoy. Vamos a agarrar estas cosas. Aceite vegetal. Vamos a agarrar todo y vamos a tirar dentro del vehículo esto. Salsa marinera. Las papitas. Las semillas. Semillas de patata. Mirá vos. Vamos a dejar esto en el vehículo. Los martillos van para ahí. Esto también. Ok. Hay un par de cosas de comida que le vamos a poner para atrás. O esto. Vamos a llenar todas las botellas de agua. Vehículos estándar. Y me acaban de escuchar zombies de atrás. Hay que bajar rápido. Por las dudas si son muchos. Ven, sí. De todos lados hay. Uy, uy, uy. Sabía que podían ser muchos. Si me llegaban a entrar y a encerrar en la parte del segundo piso, estábamos en la mierda. Vamos a tomar tranquilizantes. Creo que acabo de llamar otro grupo más. O un par más. Bien. Se quedan pocos. Se tiene una escopeta. Uy, 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 uy. Y muy bien de salud, amigo. Nice, eh. Muy bueno. Vamos a tratar de irnos de la mierda de este lugar. Vamos a poner esa escopeta ahí. Pero buenísimo, eh. Tenemos una maldita spas ahora. Vamos a ver qué carajos encontramos por ahí. Qué locura de lugar, amigo. La cantidad de zombies. Y se dieron cuenta que simplemente estábamos en esa estación de servicio. Simplemente avanzamos, creo que media cuadra para adelante para ir a buscar este auto. Pero no nos movimos más que eso. Y la cantidad de zombies que matamos. Oh, shit. Se llenó de zombies esto. ¿Qué? Están migrando. Vamos a alejarnos rápido. Bueno, a ver. Vamos a tratar de ver si este es el lugar correcto. A ver. Es que no hay forma. Es que viste que es el único lugar. Vamos a revisar acá. Cualquier cosa, nos tiramos para abajo. Este lugar va a estar inaccesible, ¿no? Es acá, boludo. Vamos a entrar acá. Pero no sé si entrar con el vehículo, eh. Vamos a avanzar un poquito a pie. Porque con el vehículo nos llegamos a trancar en los arbustitos estos. Y llega a haber un grupo de zombies grande. Estamos medio en la mierda. Porque entrar con el vehículo... Ya he tenido malas experiencias en la base militar Vanilla. Que el camino es todo así. No sé qué tan largo va a ser esto. Y aquella entrada es un infierno. Por la cantidad de zombies que hay. Y los arbolitos donde te trancás. Te chocás. O el vehículo queda más lento. Eso es asqueroso. Así que vamos a tratar de... De ir caminando un poco. Sí, mirá esto acá, boludo. Ya hay... Zombies ahí adelante. La verdad que está bastante libre el lugar acá para entrar con el vehículo. Hay partes despejadas. Y hay partes un poquito más tupidas. No sé cómo va a estar más adelante. Ahí tiene pinta de que baja. Vamos a venir con el vehículo. Uy, es demasiado tupido ahí adelante, eh. Amigo, es interminable este maldito camino. No. Oh, shit. No. Oh. No llego a ningún lado, amigo. Bien. Oh. ¿Una canchita de fútbol? Ok. Canchita de fútbol tomada por la vegetación. Pero es una... No puede ser una cancha de fútbol en el medio de la nada, ¿no? Oh. Oh. Los fucking encontramos. Ok, justo los zombies empiezan a caminar. Amigo, los handbys. Y esto debe estar llenito de zombies también, ¿no? No había dicho... La transmisión no dijo que... Para que ahora no me acuerdo que había dicho la maldita transmisión. La transmisión no dijo que era como una zona segura, ¿esto? Vamos a... Vamos a limpiarlo de a poquito. Obviamente no existe nada. O sea... Si está lleno de zombies no hay nada que... O sea, capaz que encontramos algo de loot, pero... Porque tendría que haber loot militar. Pero no estoy entendiendo muy bien. Esos vehículos estarán en buen estado. Porque sería una locura. Esto... Chapas metálicas. Hay un montón de chapas. ¿Cómo que está todo... Está todo en construcción? Porque ahí hay paredes madera. Y acá lo mismo. Hay un militar ahí. ¿Me estoy metiendo acá? A ver si esto fuera mi casa, ¿eh? Que tengan cuidado. Necesito la linterna acá adentro. Porque está además oscureciendo. Claro, son las 10 ya, amigo. Pensé que era más temprano. Por razón está tan oscuro. Che, pero pará. ¿Dónde está mi linterna? ¿What? ¿Mi linterna? No, seguramente la dejé en el maletero del vehículo, ¿no? Oh, shit. No me acuerdo si lo dejamos muy lejos. Che, ¿dónde está mi... ¿La habré dejado en la bolsa? Oh, no. ¿Qué le hice a la linterna? Ah, y acá está, boludo. Dios. Pensé que la había cagado. Pensé que la había dejado por ahí. Bueno. A ver. Ojalá encontrar algo de loot militar. Lo que no estoy entendiendo es qué carajos es este lugar. Si dijeron que acá había suministros, así que tiene que haber loot. Y me está preocupando un poquito dormir acá. No creo que sea nada seguro esto. Pero creo que menos seguro es meterse en ese lugar lleno de zombies. Creo que lo mejor va a ser quedarnos acá, ¿eh? Vamos a comer unos cereales. Y a dormir. Menos mal que no cayó nadie. Bien. Vamos a llevar esta lanza. Vamos ahí. Imaginate que nos podamos llevar uno de los Hanbees, eso. Es que yo tengo tanta mala suerte en este juego que te apuesto que los dos están en muy mal estado. Entonces ese es un lugar parecido. No me está convenciendo entrar así acá adentro. ¡Ay, boludo! ¡Dios! El susto que me acabo de pegar. ¡Ay! Me apareció de la nada el hijo de puta. Menos mal que cerra la puerta. Mochila militar. En este caso me pegó el maldito militar este, boludo. La mochila militar sé que es mejor que la mía, pero no me agrada. No me agrada cómo se ve la mochila militar. Ok, estoy escuchando zombies por todos lados. Hay que tener mucho cuidado acá, boludo. Que ahí pueda haber gente arriba. ¿Tendremos que limpiar la zona de abajo primero? Ok. Quería limpiar abajo porque si subimos, para que no nos caiga gente de la... Es que mirá cómo desaparecen atrás de las librerías esas. Acá van de ver. Tener cuidado de no encerrarse acá. Ahí está. Siguen bajando. ¡Dios! Antes de lootear este lugar, vamos a limpiarlo todo, boludo. Ese tiene... El que estoy escuchando ahí tiene pinta de estar arriba quizás. ¿Dónde está pegando acá? Son todos militares estos. Oh, shit. Chaleco militar verde oliva. Tiene muy buenas defensas, pero... Me gusta parecer más un superviviente que un soldado, te digo. Ok. Depósitos, baños... Tengo muchas ganas de lootear todo este lugar. Pero primero quiero asegurarlo por las dudas. Estoy escuchando puertas. Es enorme este lugar. Acá, ¿no? No. Puchis de casa. Sí. Y una llave. Vamos a agarrar esa llave. Baño. Vamos a tomar un poquito de agua. Ok. No estoy escuchando más... Golpes. No estoy escuchando más zombies. Ok. Vamos a darle una revisadita a los alrededores. Y vamos a empezar a lootear ahí. Mira, esto está todo cercado ahí. Es que es enorme ese edificio, boludo. Otro edificio chiquito acá. Ah. Es como una zona de... Ese tipo... Ese típico... Lugar donde van los estudiantes a pasar el... No sé, que se ven las películas. Me agarras a este lugar. Hay militares. Hay una... Hay armerías ahí. No veo nada. Vamos a limpiar este lugar primero. Tengo ganas de lootear el otro lugar allá atrás. Militares ahí. Voy a abrir esto acá. Está trancado. Voy a tener que esperar a que le rompan esa puerta. Ojalá encontrar algún arma decente... En esa armería ahí, boludo. Es lo que nos viene faltando. Aunque te digo, encontramos la escopeta. Encontramos balas. Esa escopeta la vamos a usar... Para farmear puntería. Si llegamos a encontrar algo acá, sería espectacular. Es que se dieron cuenta que la salida de hoy... Ha sido buenísima. Ok. Mirad acá. ¿Pero di venir? Voy a cerrar esta puerta. ¿La mochila? Tiene nada. Bueno, a ver. El momento de la verdad. Walkie-talkie. Cargador. Y balitas. ¿Solo eso? Es que sí. Es que tenemos todo el loot al mínimo, amigo. Es que eso... Ah, mira. Acá aparecen un par de cositas. Mochila militar. Qué cagado de loot. Sí. Bueno. Oh, shit. Un arma en el... Esa arma en el piso y... Y el militar sin zombificar ya saben qué pasó, ¿no? Holy shit, amigo. Bueno. Un poco el pedo, la verdad, de esa armería. Pero nos quitamos la duda. Hay que tener cuidado y no descuidarse de los zombies, ¿eh? Porque no sé si está todo... Está completamente limpio esto. Esto tiene pinta de ser como una... Sí, mira. Tranquilizantes. Porque no hay casi nada. Acá era donde estaba la... A ver. Un metálico. O sea, está bueno. Descubrimos un lugar interesante. Un par de militares. Creo que lo más OP de acá han sido los hanvis. Esos que están ahí estacionados. Pero viste que es como un lugar a medias. Es como que es militar y a la vez no. Oh. Caja de herramientas. Más chapas metálicas, boludo. Más chapas metálicas, clavos. Chapa metálica. Es como que tiene mucho sentido, ¿no? Porque... Están fabricando cosas de metal ahí afuera. Y acá abajo estaban fabricando cosas de madera. Tiene pinta de como que se están... Se estaban como estableciendo. Vamos a romper esto. Ok. Eso está bien. Vamos a armar esta radio también. Cuatro pilas. Mapa anotado. Entrega de suministros en FOB noroeste. Establecer avanzada. Trece, siete, sesenta y ocho. Eso no fueron... Eso no fueron los números de la transmisión. Creo que son los mismos números. Hacia FOB. No sé qué significa FOB. Me gustó un misterio esta cosa. ¿Queda algo más acá? Diario personal. No hay nada. Cuaderno vacío. Cuaderno anotado. Tenemos... Tenemos órdenes de recibir todo superviviente luego que pasen las pruebas médicas. Debemos aguantar aquí todo lo posible. Mientras tanto, FOB noroeste nos estará suministrando alimentos, medicinas y municiones. Lo mismo que estaba en el mapa. Hoy perdimos un compañero. Aparecieron desde los árboles. Seguramente el ruido de los vehículos. Oh, shit. Página 1 de 10. No sé cómo aguantamos tanto tiempo sin construir defensas. Las entregas de materiales están tardando demasiado. Hoy llegó el metal. Recién estamos comenzando los garajes y protecciones. Hace semanas no escribo. No siento la necesidad. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos todo esto si sabemos cómo todo va a terminar? Y hace semanas que no escribo. Claro, mirad. ¿2 del 6? 25 del 6. No nos dio tiempo. Tenía razón. No hay nada que hacer. Todo vacío por acá. Creo que ya sabemos a dónde se va a dirigir nuestra próxima aventura, ¿eh? Hay que ver qué es esto. Si, 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 si. Hola.